Bueno, pues buenas tardes otra vez. Si me permitís voy a estar de pie. Es que a mí me cuesta estar sentado cuando hablo. Me suelo mover mucho. Igual aquí no mucho hoy, pero suelo moverme. Bien. Bueno, pues voy a empezar un poco recogiendo el testigo de Benito, que además le agradezco mucho lo que ha dicho al principio. Él ha hablado desde la escuela pública. A mí me toca hablar de la escuela concertada, pero también deciros que la escuela concertada es un cajón desastre. Hay mucho tipo de escuela concertada, de la que yo también reniego, de algunas. Quiero decir que también hay escuela concertada comprometida. También, porque también hay personas comprometidas trabajando en escuelas concertadas. Yo al menos conozco unos cuantos. Yo no lo digo por mí, ¿eh? Es decir, yo igual no lo soy. Pero sí conozco unos cuantos que están en la escuela concertada por avatares de la vida o por decisiones propias, pero que también se comprometen socialmente. A partir de aquí empiezo con el discurso que os voy a comentar. Nosotros entendemos que la escuela debe devolver a la sociedad el dinero que invierte, aún siendo escuela concertada. Y lo debe devolver construyendo ciudadanía que pueda participar. Y que pueda participar construyendo sociedad y construyendo conocimiento. Nosotros no debemos rellenar cabezas. Tenemos que ayudar a que las cabezas piensen por sí solas y sepan y puedan transformar la sociedad. Nuestro lema de estos dos últimos años es yo creo un mundo mejor. No yo creo como podríamos pensar en una escuela religiosa, sino yo hago un mundo mejor. Como alumno, como ciudadano, que ya soy, siendo ciudadano de infantil, de primaria, de secundaria o de FP, que es el caso de nuestro centro. Y además entendemos que la escuela debe ser una escuela transformadora. Y que efectivamente nuestro trabajo diario es un acto político. Faltaría más. Faltaría más. Y no es mejor que nos quedáramos en casa, si no fuera así. Y además entendemos, en este caso, con este proyecto, nos hacemos eco o nos sumamos a los objetivos de desarrollo sostenible. A los objetivos de desarrollo humano, que es lo que pretendemos en una escuela. Y da igual la asignatura o la etapa en la que estemos. Por supuesto, con las palabras de Pablo Freire, que vosotros ya también habéis hablado y les habéis indicado. En una escuela, cualquier actividad de este tipo que hagas debe tener un enganche pedagógico. Entre otras cosas, para convencer a tus compañeros y compañeras, para convencer a las familias que lo que haces es educación y para que esto no se convierta en una actividad de folclore, que a veces puede ocurrir. Y dices, vamos a hacer una actividad para celebrar tal día. Y queda en el folclore. Nosotros queremos ir más allá. Entonces, hacemos una reflexión desde este ámbrito, que seguramente ya conozcáis, porque aquí veo que hay mucha gente dedicada a la educación. Cuando aprendemos, aprendemos porque queremos aprender. Nosotros no somos muy diferentes a la alumnada. Simplemente tenemos que reflexionar cómo aprendemos nosotros. Y aprendemos porque algo nos interesa, porque lo que aprendemos nos sirve para hacer cosas. Fíganos que los expertos en aprendizaje hablan de que la mejor experiencia de aprendizaje de nuestra vida es un viaje. Cuando viajamos, y vamos a pensar rápidamente, cuando viajamos todos nosotros, cuando viajamos, aprendemos. Porque preparamos, porque nos relacionamos con otras personas, porque reflexionamos sobre lo que hacemos, porque comunicamos el viaje que hemos hecho cuando volvemos. Pues así debería de ser la escuela, si no diariamente, en la mayor medida posible. Que cada clase, que cada actividad fuera, entre comillas, en la medida posible, un viaje. Un viaje en que el alumnado aprendiera y en el que el profesorado también aprendiera. Lógicamente aprendemos con el contacto diario con el alumnado. Bien, hay cuatro elementos básicos del aprendizaje. Quiero hacer hincapié en esto, porque esto engancha con las actividades que os voy a presentar. Hay cuatro elementos básicos del aprendizaje. La razón, que parece que está más asociada a la escuela tradicional, a la repetición de la información, a los datos, a los contenidos. Pero a eso hay que sumar la emoción. La emoción del alumnado y la emoción del profesorado por aprender. Cualquier actividad que organicemos debe tener presente la búsqueda de las emociones. También lo habéis comentado vosotros en algún momento. Las emociones y esas, no solamente impresiones y sentimientos, sino todas las sensaciones que genera el proceso de aprendizaje. Por supuesto, la relación y el compartir. Ahí estaríamos entrando ya en metodologías como tutorial entre iguales, comunidades de aprendizaje, diálogos, grupos cooperativos. Y por supuesto el cuerpo. No podemos aprender sin mover el cuerpo, sin fabricar cosas con el cuerpo, sin bailar o sin andar. Si tenemos en cuenta esas cuatro cuestiones, probablemente hagamos un proyecto más o menos completo, en el que podamos incluir al mayor número posible de alumnos, de alumnas y de compañeros y de equipos directivos y de familias. Bueno, por no hablar de los juegos. La enseñanza nunca debe ser un simulacro. Da la impresión que a veces vamos a la escuela a enseñar algo que no tiene nada que ver con la vida. Parece, en muchos casos, la escuela es como una burbuja. A mí siempre me recuerda a esas películas americanas de serie cuando dice el jefe, tened cuidado ahí fuera, ¿no? Cuando dice a los policías, oye, hay que perseguir, vamos a buscar no sé quién, al asesino en serie, dice, tened cuidado ahí fuera. Solamente nos falta decir eso a los chavales, en clase, ¿no? Porque simulamos algo en la escuela que luego no tiene sentido en la vida y entonces vamos a decirles, oye, cuando salgáis, tened cuidado ahí fuera, ¿eh? Que el mundo es diferente a lo que hemos trabajado, ¿no? A mí siempre se me viene este ejemplo a la cabeza. Quizás sea una tontería, pero le tengo muy presente. A veces lo digo a los chavales en broma. Digo, oye, os he enseñado poco, ¿eh? Así que, cuidado ahí fuera. Bien, enseñarnos un simulacro, tenemos que traer la realidad al aula. Y, evidentemente, los problemas sociales actuales es la realidad al aula. Muchos no vienen en los libros de texto, eso está claro, pero nosotros podemos hacer que formen parte de nuestra actividad docente diaria, o por lo menos, en la mayor medida posible. Vamos a enseñar con la realidad misma y vamos, además, a intentar colocar al alumnado en situaciones de aprendizaje que le permitan expresar sus aprendizajes en situaciones reales. En nuestro caso, este proyecto que os voy a presentar hoy es un proyecto que forma parte de otro mucho más amplio de un proyecto integrado de innovación educativa que le llamamos L, de hablo, escucho, leo y escribo. Entonces, cualquier situación que llevamos a la práctica queremos que se traduzca en un momento de lectura real o de escritura real o de escucha o de habla real. Este año, el proyecto de Escuela de Refugio ha sido crear puentes y lograr muros y el año pasado decimos otro. Este es el segundo que hacemos en la misma línea. Entonces, ya aprendimos el año pasado cosas que no funcionaron o cosas que funcionaron mejor. Y eso también nos ha permitido tener más seguimiento por parte de las familias y del alumnado. Este es un díptico que se hizo, que se envió a las familias previamente para informarles y facilitarles además que pudieran ir al centro a visitar cualquier actividad y a participar. Y bueno, pues luego hablaré de las instituciones que nos habéis ayudado y colaborado. Bien, la carta a las familias. Simplemente deciros de esto lo siguiente. El año pasado, el trabajo de refugiados quizá fue más academicista, en el sentido que fue más de aula y tuvo menos expresión en los pasillos o fuera del cole. Este año hemos dicho no vamos a hacer eso, ya tenemos un pozo del año pasado y lo que hemos hecho es algo muy sencillo y muy tradicional en la escuela que es volver a recuperar los juegos de rol de la escuela de toda la vida o de casi toda la vida, por lo menos de la vida mía profesional. Para trabajar la empatía del alumnado en la medida de lo posible, intentar reconstruir aquellas situaciones por las que los refugiados deben pasar y que les genera la situación tan dramática que tienen y que en nuestro mundo donde no existe ese problema parece que se nos olvida. Muchas veces poner al alumnado en esa situación es difícil porque, entre otras cosas, puede que no estén acostumados a jugar poniéndose en el lugar de otros por los tipos de juegos que tienen. Y me estoy refiriendo a pantallas y demás. Entonces, esa empatía o esa relación corporal que decía antes al principio o ese compartir pues da la impresión que cuesta. Quiero decir que algunos de estos juegos de rol que hemos puesto en marcha pues han tenido sus más y sus menos. Ha habido alumnos y alumnas que han participado bien y otros que les hemos dicho bueno, bueno, pues tú no juegues. Si lo vas a pasar más, mejor que no juegues. Y si luego papá y mamá se van a enfadar, pues mejor que no juegues. Pero a gente de FP también se hemos dicho mira, mejor que no juegues, chico. O sea, si lo vas a pasar mal y vas a meter miedo a tus compañeros pequeños, mejor que tú no te entregues a este juego. Sigue, sigue con tu mundo. Bueno. Las actividades están diseñadas para infantil, secundaria primaria, por supuesto y FP en la medida que FP ha querido participar. Entonces, una de ellas ha sido intentar recrear muros en la escuela en pasillos, sobre todo en puertas, en entrar y en salida muros para reconstruir esa situación donde alguien de manera arbitraria decide si tú pasas o no pasas o decide si esperas tu turno de manera arbitraria. Entonces, hemos puesto muros ahora veréis cuál es el proceso de construcción se han colocado en el pasillo y en los cambios de clase que es cuando más movimiento hay en el cole o en las sentadas y salidas al cole alumnos de manera voluntaria de distintas etapas se han puesto con una máscara blanca donde no hay expresión ¿no? Yo cuando veo una frontera yo cuando veo una frontera a mí siempre me da mucho miedo aunque vaya con el con el pasaporte, ¿no? Me da mucho miedo porque siempre veo a una persona me parecen todos iguales bueno, pues un poco lo de la máscara blanca es esto, ¿no? Y les hemos puesto un chaleco amarillo y en el muro pues decidían si pasabas o no pasabas. Siempre hemos jugado con con que nadie pasara un mal rato es decir si tú ibas por esta parte y no te dejaban pasar pues nada te dabas media vuelta que había otra salida por otro lugar. Esto siempre lo hemos tenido en cuenta ¿eh? Hemos hablado de los riesgos pero bueno también era un riesgo controlado porque los muros se podían tirar fácilmente que eran de papel ¿eh? Bueno, bien la construcción se ha hecho en secundaria en el aula de en las tablas de tecnología y plástica se han ido construyendo los muros y luego, bueno pues como veis ahí estaban los los guardas que se enfadaban o no se enfadaban a mí un día no me dejaron pasar y tenía que ir a hacer un examen total que nada pues no le puse y se acabó, ¿no? Claro, luego me di cuenta que el que estaba atrás de la máscara uno de ellos era los que tenía que hacer el examen Pero ese es el juego la verdad que le felicité y dije Incluso este alumno apareció al día siguiente con un pasaporte que se había hecho en casa ¿no? Entonces bueno por lo típico este pasaporte donde te vas a sacar bueno pues también su creatividad fue fue creciendo a medida que pasó esto fue durante una semana entera como vi los muros simplemente estrechaban el pasillo porque además bueno pues las compañías de la limpieza tenían que meter de carros entonces para evitar que nos tirasen el muro por las tardes pues tuvimos la bueno la idea de hablar creo con ellas y demás bueno van pasando ¿veis? se amontonan se amontonan y el último día después de de la carrera lo que se hizo fue pues una se rompieron los muros ¿eh? de manera simbólica sin violencia algunos querían tirarlos de manera más agresiva bueno se fue tirando rompiendo los muros y se pasó por ellos ¿no? como fue un acto simbólico bien además de eso en secundaria ya desde hace años venimos trabajando con álbumes ilustrados y gracias otra vez y siempre intentamos que esos álbumes ilustrados acaben convirtiéndose en una producción propia del alumnado para todo el centro educativo y que fundamentalmente caigan una representación teatral en el polideportivo del cole que es un espacio que normalmente no se utiliza desde el punto de vista didáctico entonces bueno el polideportivo ya lo hemos convertido nosotros en en espacio de teatro desde hace años además hace mucho bueno bien esto fue muy sencillo cogimos una obra de teatro muros y mares de un instituto asturiano y la la adaptamos al centro ¿quién la adaptó? la adaptó al alumnado en educación para la ciudadanía nosotros les hicimos la propuesta y ellos fueron adaptando entonces construyeron los entretenidos entre la alumnada de tecnología y de plástica construyeron los decorados y tercero actuaba en la obra y la fue adaptando a sus intereses y luego fue una exposición pues a todo el centro en distintos momentos de la mañana ¿en qué tipo de obra de la obra? ¿en educación para la ciudadanía? sí educación para la ciudadanía bueno porque ahí hacemos hacemos era multidisciplinar porque bueno está plástica tecnología educación para la ciudadanía que es la base y sociales que son las asignaturas que me tocan a mí pero también está lengua y literatura y en muchos momentos francés solemos hacer bueno un grupo de de profes que somos casi todos secundarios en este grupo porque somos pocos profes bien bueno ¿veis cómo se va construyendo? el mar las parteras los los decorados ahora vais a ver la parte general bueno ¿veis aquí? aquí hay uno de los bueno ¿veis los muros que vimos antes? y pabellón entonces la obra de teatro tenía dos mundos separados por un muro como veis el mundo donde llegan las noticias pero no se hacen caso hay compras hay playa y el mundo que está en guerra donde se está sufriendo y que no se les no se les permite pasar desconecta el mar ¿no? como veis la patera que al final pues va a ser va a ser terrado al muro por pateras bueno esto lo paso rápido la televisión dando noticias pero que no tiene repercusión una pareja que va de viaje y puede ir y venir cuando quiera ¿no? puede salir y entrar a su país cuando quiera pero en cambio los que están pasando realmente mal tienen problemas al final deciden ir pues a alguien que les facilita lo que ya conocemos todos las pateras los chalecos y la llegada a la obra bueno otra otra actividad que se hizo también es esta dinámica de grupo de grupo que se llama el restaurante del mundo esto es algo tan sencillo como lo siguiente hemos mezclado algún lado de primaria y secundaria al principio de la mañana se les iba poniendo post-it de distintos colores y en un momento determinado yo creo que fue sobre las once y media o así que ya había algo de hambre ese post-it te permitía ir a un restaurante tú tenías que buscar el color del restaurante no lo sabían se les dijo que iba a haber una fiesta no sabían exactamente a lo que iba porque esto se había preparado anteriormente entonces ellos tenían cuatro restaurantes y en cada restaurante había más o menos comida el sitio era más o menos grande y había más o menos alumnos este era del bueno este era el bueno este había mucha comida y poca gente este era el bueno era la biblioteca además bueno, tenía manté de refresco este era el bueno este no era tan bueno aquí había muy poca comida un montón de chavales y además es un sitio menos acogedor aquí ya hubo dificultades este era de lo peor que montamos porque esto es un aula muy pequeñita muy pequeñita muy pequeñita donde los chavales estaban hacinados había dos panes que eran duros de hace un par de días habíamos estado preparando ya para eso y y una tortilla que vamos que se comieron estos se enfadaron estos lo pasaron mal estos se enfadaron sí, sí muy poco espacio además esto fue malintencionado esto fue malintencionado vamos a mí me meten ahí y me mosqueo sí, además yo digo es un sitio muy pequeño muy pequeño y bueno aquí hubo tensión yo en este no estuve pero los compañeros me dijeron que hubo tensión también en otros hubo tensión todas estas actividades llevan luego una reflexión en el aula todas y bueno textos y demás estos se convieron bueno los pobres me daba pena a mí de estos la verdad porque joder pero bueno esto era una cosa media esto ni mucho ni poco bien hubo momentos en los que alumnos de un sitio pudieron salir a visitar a visitar lo que había en otros lugares o nos daban a sospechar y volvieron intercambiaron se enfadaron o entraron y robaron o bueno hubo alguna dificultad pero claro la realidad no es mucho más alejada de esto o alguna realidad bien suelen plantear también muchas reclamos y no sobra porque no les llevamos porque no les llevamos mucha gente plantea los que en ese sentido los que mejor actuaron fueron los de la biblioteca que eran pocos vieron que había más y entonces les llegó la onda de que otros lo estaban pasando mal esos chavales funcionaron así como tú dices sí 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 en cambio otros grupos no bueno este incluso pues se dedicaba a servir a sus compañeros que eran más pequeños aquí metimos a más gente primaria a menos de secundaria bueno la típica actividad luego reflexión de grupo también hemos trabajado con cortos de animación que estos están en la red muchos son de de UNICEF ya los conocéis el viaje es ahí el barco Gustavo Sala Caminar bueno probablemente os conozcáis todos estos están en la red y con con este con este tipo de material lo que trabajamos es algo que ya venimos trabajando desde el curso pasado que son las rutas de pensamiento bueno por si no lo os hago un resumen rápido de lo que son las rutas de pensamiento la rutas de pensamiento es un instrumento de aprendizaje relativamente bueno tiene como unos 20 o 25 años pero yo creo que en algunos momentos se ha olvidado que eso existe se trata de lo siguiente esta es una manera de trabajar la forma de visualizar el pensamiento es decir normalmente en el aula intentamos visualizar todo lo que hacemos pero todos pensamos permanentemente y no hacemos actividades de visualizar el pensamiento bien va en esa línea rutas de pensamiento el objetivo es que esas rutas de pensamiento o sea esos caminos que tú puedes utilizar para pensar en el sentido que el pensamiento sea eficaz porque todos pensamos permanentemente pero hay momentos en que nuestros pensamientos son eficaces y otros que no lo son en función de si hemos alcanzado los objetivos también dependiendo de cómo hemos pensado entonces las rutas de pensamiento tratan de convertirse en rutinas es decir en que nosotros las utilicemos pues sin darnos cuenta siempre que nos enfrentamos a un momento en el que tenemos que pensar y tomar decisiones vamos a coger una ruta para que nuestro pensamiento intente alcanzar el objetivo y que sea eficaz bien esta ruta de pensamiento que se llama CSI bueno ahí tenéis muchas puestas esta ruta de pensamiento que se hace ahí es muy sencilla y trata de trabajar en ese proyecto que os digo de escuchar leer, hablar y escribir trata de ir un poco más allá de la pura escritura y lectura sino el trabajar un poco el lenguaje más metafórico más iconográfico es decir el alumno ve un vídeo en este caso tema de refugiados y ha de colocar de ahí viene la C la S y la I un color un color que tenga que ver con el contenido de ese vídeo él decide qué color es un símbolo de ahí la S de ese contenido y una imagen de ese contenido pero tiene que argumentarla y explicarse laboralmente a sus compañeros una vez que la presenta esa es la parte del proyecto de escritura lectura y demás es decir el vídeo es una herramienta es un instrumento perdón pero el objetivo es que el alumno o la alumna sea capaz de transmitir verbalmente lo que ha llevado al campo iconográfico en el papel esta es la ruta de pensamiento esta es muy sencilla y es muy apropiada pues para imágenes tanto en movimiento como fija nosotros lo utilizamos mucho en primaria y en secundaria y en infantil y como veis es la que más en este caso lo que más hemos utilizado vais a ver en las bueno pues el color el rojo y enero la guerra el fuego los bombardeos es lo que va saliendo y lo que te van contando gracias Rosa bien el viaje de Sainz se planteó de otra manera aquí lo que hicieron los chavales fue ver el el corto y crear su propio su propia historia cada uno la suya es un abortamento de escritura y de bueno de generar tus propios textos a partir de un de un impulso visual en este caso sería el vídeo del viaje de Sainz hemos trabajado con álbumes ilustrados en mi centro bueno trabajamos mucho con una serie de cuestiones y bueno ahí hemos seleccionado unos cuantos seguramente los conozcáis el color de la arena por el color de la cita de nada bueno la pequeña Carlota que está en la red rojo azul y amarillo este es un curso que trabajó con Carlota estos son los de primero de primaria han trabajado CSI con Carlota al final bueno pues el refugio el verano de los árboles es lo que lo que acaban contando los colores cada uno tiene una visión distinta pero lo importante es que lo puedan verbalizar posteriormente en público esta es la la razón última con el álbum de las por cuatro esquinas de nada esto se ha trabajado en en quinto de primaria conocéis el más o menos el álbum ¿no? supongo bueno pues el cuadradito es diferente a los demás y hay que buscar una solución que no es cortar en las esquinas ¿no? sino hacer la puerta más grande para que él pueda entrar ¿no? temas de diferencia y demás bueno pues esto se trabajó de varias maneras hay un trabajo de de aula de texto como veis donde ellos van van cambiando el final introducen personajes cuentan emociones o sentimientos que han tenido pero hacen una construcción ¿veis? van lanzando lo que les decía al principio del cuerpo la relación las construcciones y que se lo cuento a otros ¿no? una situación real porque estos han hecho esta construcción han materializado el álbum ilustrado en estos muñecos que han creado ellos y han ido a contárselo a otros han ido a contárselo a otros lo que intentamos es que todo lo que se haga en las aulas se lo cuenten a otros esa es una situación real lo que decía antes intentamos que no sea un simulatro sino que por lo menos sean capaces de hablar en público y contar sus experiencias y su historia bueno pues estos estos fueron a a infantil a contarlo tenemos algún vídeo y tal bien la otra experiencia en cambio en este curso lo que han hecho ha sido crear entre todos una obra colectiva reconstruyendo el álbum ilustrado de por cuatro esquinas de nada como veis hay distintas distintas actividades con el mismo material cada grupo toma decisiones diferentes aunque nosotros hacemos la propuesta general oye mira este material puede ser interesante luego en cada en cada tutoría se toman decisiones y si no se toman decisiones pues se se acuerdan pues en grupo ¿no? como otras tutorías bien el de Carlota también con CSI el color de la arena este se ha trabajado en cuarto de primaria aquí han hecho lectura del álbum y luego pues han visto el vídeo que que está en la red y textos han generado textos también en secundaria hemos utilizado películas alguna de ellas las habéis puesto ya vosotros en vuestras imágenes hemos puesto películas con el tema de refugiados lógicamente esta es la última que estamos trabajando concretamente estamos trabajándola desde la semana pasada esto que os cuento es de pues de hoy hoy es martes no, de ayer alguna de esas os lo voy a contar bueno se les ha dado el índice de la película para que vean que partes hay que fijarse más y menos pero el objetivo es hacer debates hacer debates otra vez volvemos a argumentar a defender tus ideas públicamente y a debatir de manera coherente y tranquila y educada que no sea el debate de la tele o no señalar ninguna los debates hay mentiras buenas no hay mentiras buenas ese es uno de los debates otro es sobre la cultura del desprecio del desperdicio perdón del desperdicio la verdadera que se tira y demás y la familia aquí utilizamos también una ruta de pensamiento que es esta muy sencilla el juego de la soa es decir yo argumento que si hay mentiras buenas o yo argumento que las mentiras nunca son buenas este es el tema entonces visualmente ellos se posicionan en uno u otro lugar y saben que al final bueno pues es una lucha de fuerzas pero de fuerzas de fuerzas de ideas no de fuerzas físicas y que evidentemente si tú lo argumentas mejor pues convencerás a más personas o a menos esta es la manera de trabajar también con lectura de viñetas bueno que ya conoceréis seguramente de las que hay muchas ya el año pasado esta es otra otra parte del proyecto el año pasado tuvimos la gran suerte de trabajar con la Secretaría de Apoyo al Pueblo Sirio nos comprometimos con ellos a recoger mochilas solidarias dentro de sus campañas de material escolar y tuvimos la suerte de recoger 250 mochilas con material escolar que se las entregamos a la asociación y la asociación las ha introducido en los campos desplazados de Sirio y ellos vamos lo incluyen directamente ahí lo introducen directamente ahí en esta actividad estamos actualmente este año si es cierto que estamos recogiendo menos mochilas menos hay menos respuesta actualmente tenemos que volver a dar un impulso a esta parte del proyecto esta es una fotografía que nos enviaron del año pasado de la recepción de las mochilas bueno los chavales van cargando las mochilas que van llegando bien aquí hago un paréntesis ¿cómo hemos conectado el proyecto del año pasado con este que os estoy presentando? bien la conexión ha sido el participar como ciudadano no en un proyecto nuestro sino en un proyecto externo como ciudadano es decir el cole entero familias profesorado alumnado de todas las etapas entonces nos apuntamos a la carrera del 8 de octubre pues como ciudadanos esta carrera estaba en el Santander y fuimos para allá fuimos 175 personas la verdad es que la organización nos facilitó todo hay que decirlo nos facilitó mucho 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 la participación porque no era fácil a nosotros y a otros centros a nosotros y a otros centros pero fue algo realmente esto ha tenido mucha repercusión en el cole esta actividad mucha desde todo o sea ha significado modificar algunas relaciones familia-escuela ha significado modificar relaciones escuela-sociedad ha sido una actividad yo creo que muy 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 potente en el cole y con repercusión positiva como centro educativo y relativamente sencilla o sea tú participas en algo que organizan otros es relativamente sencilla bien antes de la carrera hubo actividad de escuela también de cole de aula como podéis imaginar bueno pues con imágenes con vídeos con definiciones esto lo habíamos trabajado el año anterior bueno pues fuimos retomando cuestiones para preparar ese para despertar interés en participar y recordar lo que habíamos hecho el año anterior en el centro siempre álbumes ilustrados siempre el principio bueno este habla también de consecuencias de guerra en familia actividades de sintotipo negros y blancos para primaria también con actividades de creación de generar textos carteles que se hicieron que la organización de la carrera nos facilitó poner en la recta de llegada y salida pues también fue actividad de aula como veis y luego nada pues nos fuimos para allá todos nos pusimos una gorra roja con nuestro lema de yo creo en un mundo mejor y unos globos para que los chavales nos identificaran porque claro tuvimos que pensar un poco si nos despistábamos unos de otros todos íbamos con pues profes y y familias y algún alumno más adulto pues iba con globos que habíamos hinchado allí pues para que nos identificaran unos y otros la verdad que fue un día el día fue precioso además un día y ahí fuimos todos bueno otra de las cuestiones que hemos preparado para este curso es pedir colaboración a la plataforma de las ciudadanas para que fueran al centro y nos contaran cosas nos contaran que hacen como lo hacen porque lo hacen y nos dirán datos ha sido también muy interesante os pongo alguna alguna diapositiva de la intervención de pasaje seguro en el centro aquí se hicieron distintas sesiones se hizo una sesión para FP se hizo una sesión para FP en el salón y luego sesiones para primaria y para secundaria se hicieron realmente tres sesiones bueno yo no sé como lo aguantaron como lo aguantaron los que fueron ahí porque les explotamos pues fue esta mañana viva pero la verdad que lo hicieron muy bien y nos fue muy agradable para todos porque nos dieron otro punto de vista diferente al cole la realidad que ellos conocen algo bueno y que también enseñas al alumnado que la escuela hace una labor pero que también hay personas fuera de la escuela que hacen unas labores magníficas y que también tenemos que aprender de ellos lógicamente la verdad que yo les agradezco mucho su participación y su interés por hacerlo bien que lo hicieron muy bien todo esto se acaba con una carrera ¿por qué se acaba? la carrera es lo de menos o sea si es que la mitad de ellos ni corremos ni corremos además la carrera es muy corta tiene 2 kilómetros no tiene 2 kilómetros tiene 1 kilómetro 800 hacen las llamas ¿por qué hacemos la carrera? fundamentalmente por dos motivos primero siempre que haces un proyecto de centro aunque no sea un proyecto de centro aunque sea un proyecto de aula siempre es interesante si tú crees que el proyecto ha salido bien que te autorregales un premio que dices bueno lo hemos hecho bien pues venga vamos a hacer una fiesta que lo hemos hecho bien esto es algo aconsejable siempre que se haga un proyecto y la carrera cumple esa función y luego cumple otra función o dos más que es hacer visible tu actividad aquí en la sociedad que la sociedad sepa que tú estás embarcado en un proyecto de este tipo y si alguien pasa por el parque de mesones ese día perdón de las llamas ese día y te pregunta pues lo cuentas y luego tiene otra actividad de fondo que vuelve a enlazar con el proyecto de hablar escuchar leer y escribir y es que el alumnado genera un manifiesto y le lee allí en público esa es la actividad real tú no vas a escribir para que yo te ponga la nota vas a escribir para que te escuchemos y para que te escuche quien pase por allí si pasa alguien esa es la carrera esos son los dorsales que se han hecho este año con todas las instituciones que nos han ayudado de una u otra manera texto el alumnado escribe a sus familias no escribe el centro a las familias para decir que se hace esa actividad es el alumnado quien de manera individual escribe a su familia para decir que se va a hacer esa carrera y que vaya eso también es algo que forma parte del centro que todos aquellos textos que se puedan generar en el aula por el propio alumno los envíe el alumno a casa bueno este como veis es de primaria secundaria se dedica a hacer los diseños de los carteles que se ponen en el cole los se ponen por el barrio los dorsales etcétera y luego bueno pues la carrera sin más esto no tiene no tiene más que un momento de fiesta donde va todo el cole eso sí problemas con el ayuntamiento todo tienes que hacer una papelara que se te quitan las ganas pero bueno unos papeles bueno hemos tenido que contratar una ambulancia como dato por dos horas si 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 no no hay permiso os podría hablar de estas las que queráis si si una ambulancia que vuestra más pasta bueno bueno y luego empieza que si hay viento no te pongo el arco de meta que luego te llama uno y te dice yo soy el altavoz y tengo cables y dice pues no sé chico no no es que yo si llueve no me toman los cables no es que es así te llama otro o sea hay un despliegue hay un despliegue de medios igual participan cinco o seis instituciones diferentes para montarte este arco bueno vais viendo aquí esta mesa una bueno esta jaima que le llaman jaima esta mesa que es un caballete la mesa te la montan unos la jaima te la montan otros el arco el instituto de movilidad de deportes luego aquí hay un voy a daros un dato aquí debajo de unos de estos de estas baldosas hay una toma de corriente yo no sabría deciros cuáles pero si que hay una entonces uno va el que te pone la jaima te la levanta y te saca los cables entonces luego llega el del altavoz y te dice yo te lo enchufo aquí si si esto es así o sea lo cuento como medio en bromas pero es la realidad pero no hay nadie de levantamiento aquí ¿no? tarde tarde lo has dicho tarde lo he dicho tarde que es un poco la hoja no pues digo por si el año que viene pido permiso no me da bueno pues en todo se ocupa hay que empezar a se ocupa de verdad hay que intentar el corazón bueno y la lectura la lectura de manifiesto en este caso los alumnos deciden qué manifiesto es el que se lee se hacen grupos los manifiestos se leen en clase y bueno pues como nada más se puede leer uno o dos depende ¿no? y bueno pues mira se leen estos y estos lo deciden los chavales también hemos participado en esta campaña hemos organizado un pasaje seguro también hemos llevado material lo que se nos ha quedado pendiente y ha sido porque no lo hemos pensado en el momento adecuado es esta actividad que probablemente bueno probablemente no vamos hay que hacerla como sea esa actividad la vamos a hacer probablemente en primavera esta actividad consiste en organizar entre comillas un campo de refugiados en el pabellón prodeportivo del cole ahí ¿qué ha pasado? ¿por qué no ha salido? no ha salido porque la hemos querido hacer en enero la hemos querido hacer de un viernes a un sábado entonces bueno pues imaginaros problemas todos ¿no? que hace mucho frío además sí la verdad que hacía mucho frío esa semana que además mi padre me tiene que llevar al fútbol el sábado y ahora acabamos aquí y es que luego no me matrimon para venir a buscarme total ¿qué hemos dicho? pues la idea es la idea es quedar con el alumnado en la playa de los peligros como si hubieran llegado en pateras quedar a eso de las nueve de la noche a las ocho a las nueve de la noche recogerles allí con lo que lleven de casa y llevarles andando al pabellón entonces una vez que llegan al pabellón del cole bueno antes del pabellón hay un sitio allí también muy frío que está medio en la calle le recibimos si no lo tiene sentido si claro si no lo tiene sentido entonces le vamos a identificar es un juego de rol se les dará papeles ¿no? pues tú de dónde vienes ¿cómo te llamas? ¿qué edad tienes? ¿o dónde has venido? ¿te has perdido de alguien? todo eso lo vamos registrando sobre todo muy despacio para tardar más se les da luego se les va a dar un es que lo hemos organizado pero no ha salido se les va a dar un kit de supervivencia pues eso con un sándwich frío y un poco más es lo que hay unos chalecos y venga para el pabellón entonces el pabellón va a estar diferenciado en zonas pues de familias de gente que esté más solo tal zonas para hablar zonas para descansar y bueno pues se les va a dar dos tickets para que a medianoche puedan tomarse un chocolate o un café o lo que toque claro con un hornillo para que tardemos mucho en calentar y todo eso y es lo que hay ¿no? y no sabemos lo que sí hemos pensado es cambiar la fecha cambiar los días hacerlo entre semana para que no tengan que ir a buscarles el sábado sino que tú te levantes y estás en el cole ya está ¿eh? que pensamos que puede ser mejor pensamos que puede ser mejor le vamos a recoger en el cole cuando acabe el cole si alguien quiere ir más tarde le recogeremos en la playa los peligros pero el que diga no mira yo te dejo aquí al chiquillo ya o me quedo yo con él vale porque queremos que hayan familias también entonces hemos pensado que cambiando los parámetros de organización puede que tengamos más más éxito y antes de esa fecha ya tenemos organizadas por otras iniciativas actividades de salidas conjuntas de alumnos de distintas etapas ¿eh? pues de creación hay de lazos y de relaciones entre unos y otros para que se animen unos y otros para ir pero bueno ya ya os contaré en qué queda esto ¿eh? si pero vamos a intentar que salga porque nos parece que es lo que realmente le daría no realmente sino facilitaría también pues otra serie de impresiones y bueno pues muchas gracias no tengo más gracias ¿está lo manejáis a nivel de centro de dirección de todos los están implicados como apartes vale eso es bueno vamos a ver por aquí este es un es un proyecto de centro vale pero ¿cómo se construye un proyecto de centro? si es cierto puede que en una escuela concertada puede que sea más fácil montar este tipo de de proyectos porque hay más más continuidad del profesorado entonces eso te permite trabajar con unos con otros con más con más continuidad eso sí es cierto y tú hombre normalmente tú ¿con quién haces estos proyectos? ¿con quién inicias? pues con los iguales a ti ¿no? con quien te llevas bien con quien tienes relación con los que has tenido otra experiencia pero eso por un lado eso como consejo en cualquier centro educativo da igual que sea uno que otro pero además el apoyo de la dirección tiene que ser fundamental entonces aquí el apoyo de la dirección le tenemos eso sin lugar a dudas si no nos lo lanzábamos a hacer esto porque lo que os decía antes al principio si tú a esto no le das un enganche pedagógico puedes tener una crítica de familias que te digan pero ¿y cuándo es el día de las matemáticas? por poner el mítico ejemplo ¿no? entonces ¿a ti quién te va quién te va a dar la pauta frente a una familia? pues probablemente el equipo directivo que va a ser al que van a asaltar antes que a ti o al tutor luego eso tiene que estar muy tiene que ser muy conocido por el equipo directivo si no vas a estar solo pero además en nuestro caso forma parte de este proyecto integrado innovación educativa ¿cómo trabajamos con el proyecto integrado? bueno casualmente yo soy el coordinador del proyecto bueno por otra serie de historias me ha tocado a mí podría ser otra persona pero bueno soy yo el coordinador del proyecto entonces yo tengo un planteamiento del proyecto para cada curso y nos reunimos dos veces al mes o sea hay dos martes que nos reunimos para trabajar cuestiones del proyecto entonces yo les voy lanzando dentro del proyecto proyectitos ¿no? pues depende o del ámbito lingüístico concretamente o proyectos de centro como ese tipo de aprendizaje de aprendizaje y servicio o de educación para el desarrollo bueno hay porque es un proyecto aunque el marco general es la competencia lingüística siempre hablamos escuchamos escribimos y leemos da igual lo que hagas da igual lo que hagas eso está claro entonces cualquier proyecto de estos encaja encaja perfectamente pero si hay una responsabilidad asumida por el claustro de cara a ese por ese proyecto mucho más amplio entonces si es cierto que hay profesores profesores más implicados o menos implicados pero hay implicación hay implicación porque es un proyecto de centro lo mismo que que ves que con un mismo con un mismo álbum ilustrado en una clase hacen una cosa y en otra hacen otra pero todos van a hacer algo todos van a hacer algo aunque bueno ya un poco has apuntado pero se entiende se entiende la necesidad o la conveniencia de tratar estos temas de armar todo este jaleo en torno a esto y no o o todavía os encontráis me imagino con padres que dirán a ver dejar de perder el tiempo con mis hijos que lo que tienen que aprender es matemáticas para conseguir un empleo como como peleáis eso y también a veces yo hablando con hijos de amigos verdad también de repente a veces ellos me han pasado como joder que raro que que hacemos esto en la escuela o que rollo que lo hacemos también que los chavales entiendan porque también igual por todo lo que les llevamos a la sociedad entera pues también ellos llegan a internalizar que a la escuela se van a aprender matemáticas y no hacer tonterías ¿cómo peleáis eso? mira depende mucho del centro yo te voy a decir como lo peleamos nosotros depende mucho del centro depende del tipo de alumnado y de familias que tú tengas lo van a entender más o menos o mejor o peor en nuestro centro sí hay un grupo de familias que lo rechaza por supuesto como en cualquier centro pero es un grupo minoritario ¿qué ocurre? cuando ellos vienen a mí por ejemplo me ha dicho alguna persona de primaria me dice es que desde que estáis leyendo los álbumes ilustrados a ver no hay aquí nadie ¿no? desde que estáis leyendo los álbumes ilustrados sobre refugiados mi hijo no duerme y entonces yo le he dicho vale pues lees esta noche a Blancanieves y luego les explicas las violaciones o lees Hansel y Gretel y les explicas los secuestros infantiles yo eso se lo he dicho a una familia a una familia que además yo he sido profesor de esa madre con lo cual me recordo que me estaba haciendo mayor esa es la parte dura luego le dicen mira vamos a ver tú piensa que tu hijo lo que está aprendiendo es a leer a escribir a escuchar y hablar y hemos utilizado refugiados porque es un tema que nos incumbe a todos y que además tenemos luego ya tú le haces el discurso pero para llevarle al campo académico que le puede interesar y dices tu hijo escribe mejor has escrito una historia sobre refugiados ¿no te la ha leído? no, pues dile que te la lea habla con él evidentemente siempre vas a tener una resistencia mayor o menor en mi centro ha habido épocas donde hemos llegado a tener más de 125 alumnos extranjeros te hablo de hace 7-8 años antes de la bueno, incluso un poco más antes de la crisis hemos sido de los dos concertados que más alumnado ha tenido en la ciudad eso ha dejado un pozo ha dejado un pozo en las familias entonces si tenemos mucha colaboración de las familias porque de una u otra manera han vivido algo similar han vivido algo similar entonces eso te lo facilita como cole y el hecho de que eso sea un proyecto de centro a ellos les va a llegar por una vía o por otra que todos estamos implicados saben cuál es el grupo las familias en mi cole saben cuál es el grupo identifican al grupo de profesores más activos con esto y también identifican al grupo de profesores que acompañan a ese profesorado activo pero el problema sería que vieran que eso no sirve realmente de nada es decir el alumno que construye un muro de papel continuo mide calcula superficies maneja herramientas con un taladro aprende cosas ¿qué más da que construya un muro que construya un robot a lo mejor le gusta más si le gusta un robot pero bueno en las áreas sociales toca construir muros la resistencia la vas a tener siempre ¿no? cualquier actividad que tú hagas en la sociedad va a tener resistencia en los centros por eso siempre insisto tú has de tener un enganche pedagógico se le va a creer o no se le va a creer la familia pero si te lo crees tú le vas a defender igual no convences a esa familia pero argumentos tendrás para decirle hombre igual no el argumento de Blancanieves perdón o de Blancanieves que también se puede hablar mucho del contenido de Blancanieves de los enanitos claro ahora cuéntalo en un aula de integración eso de los enanitos entonces no con un argumento tan contundente como ese que a mí me salió de la vena o sea me salió del ADN y dije pero ¿qué me estás contando muchacha? ¿qué me vienes a contar? con un álbum que vamos que era que era este de el del color de la arena y dices chica ¿tú no sabes cómo están los niños a Farawis ahí o qué? y luego la escuela tú tienes que conectar la escuela con otra escuela entonces oye que traes una mochila solidaria ¿dónde va a ir? a una escuela de un campo de refugiados estás conectando escuelas estás conectando alumnos igual la familia no se lo cree pero bueno ya con eso no se lo cree yo creo que sí creo que es un camino largo pero que es un camino que está iniciado y que va produciendo efecto es largo es largo sí sí no y te desanimas hay días que dices joven dime o dinos yo estoy aquí un poco desfijado entonces yo soy profe de mates en la uni noto la hostilidad porque las matemáticas han salido ya tres veces y las que quedan y las que quedan no realmente ha habido otro ahora que se dio ha habido otro concepto que ha salido aquí varias veces además me he oído a ti creo que te lo he oído dos veces y en la charla antes dije también me he oído que era el de ciudadano y quiero decir no sé exactamente qué se entiende por ciudadano pero ciudadano y hablar de refugiados a mí me parece que así que son conceptos antitéticos vaya es antitético ciudadano y refugiado claro porque defines el ciudadano como el que pertenece al país entonces cualquier cosa que se hable en términos de yo soy ciudadano y este tiro es refugiado ya me acuerdo yo no lo he utilizado en ese sentido yo no por eso no exactamente qué es lo que se entiende aquí por ciudadano yo como ciudadano te digo lo que entiendo yo no sé lo que es entender aquí te digo lo que entiendo yo yo como ciudadano entiendo aquella persona que pertenece a una sociedad y que tiene unos derechos que puede y debe ejercer y que además puede y debe transformar la sociedad a la que pertenece o en la que está eso no significa que un refugiado no sea un ciudadano faltaría más claro que es un ciudadano desubicado desubicado entonces los que estamos ubicados debemos ubicarle yo refugiado no he sido nunca pero inmigrante varios años y todas las veces que me han sacado el de ciudadano siempre era igual siempre era que yo no era ciudadano por eso lo digo entonces no sé si pero eso yo entiendo que a mí no yo he tenido la gran suerte de no pasar por ahí si tengo mi familia gente que ha tenido que emigrar y entiendo que eso yo al menos intento modificarlo para que no ocurra yo intento modificarlo no lo conseguiré pero lo que decís es básicamente cualquier individuo es derecho humano claro 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 lo que tú trabajas son derechos humanos detrás de esto el proyecto es derechos humanos que tú te te centres en refugiados o que te centres en la infancia que también es un proyecto que hemos hecho en mi centro en noviembre hemos trabajado los derechos de la infancia ¿por qué? bueno nos interesaba es un cole trabajas con la infancia la población que tienes es mayoritariamente de edad infantil y trabajamos esos derechos pero desde ahí va la ciudadanía no no es verdad y lo de matemáticas es el típico de ejemplo que sacamos los que no somos de matemáticas pero no es por ofender y a los chavales les notas sensibilizados lo digo porque por ejemplo no recuerdo cuando era el día del ayuno en mi colegio y aquello era una fiesta en la cual pues comíamos un bocata aquel día pero no recuerdo como que yo aquel día pasara hambre ni me pusiera en el lugar de otro ni nada no sé si estas actividades como o sea como lo conseguís ¿no? para que pasar una noche de Campina y en el cole te sensibilice más allá de que sea un planazo claro porque el planazo nuestro no es un día es varios cursos donde tú vas trabajando esto a lo largo del curso con semanas más intensas y con semanas menos intensas nosotros como refugiados venimos ya desde el curso pasado el curso entero más lo que va de curso y vamos curso y medio los refugiados entonces ahí si consigues sensibilizar porque estás es un tema recurrente si es cierto que durante diciembre enero y febrero intensificamos ¿por qué? mira una de las cuestiones que a nosotros nos llevó a hacer este tipo de de proyectos de más permanencia en el tiempo es el alejarnos de los días D en los coles sobre todo en los coles concertados son muy dados a celebrar los días D y el día de la paz bueno, no sé si es en la Meruá el día de la paz ¿no? pues además te le metes de pastorán por no sé dónde y tal vale el día de la paz no tiene sentido el día D no tiene sentido solamente tiene que haber paz un día un día es un problema con los alumnos que se están pegados entonces yo llegué y dije se acabó el día de la paz en el cole el día de la paz ¿qué hemos hecho? la carrera ¿por qué? pues porque por no desligarte al 100% de la actividad del día de la paz que es algo tradicional pero el día de la paz no debes montarle solo con eso entonces empiezas antes y acabas al terminar el curso estas aunque se intensifiquen en un mes y medio o en casi dos meses son actividades que vamos recuperando que recuperamos los profes que recuperamos otros que volvemos a tomar no, pero las mochilas lo tenemos ahí a medio terminar tenemos que volver a recuperarlo ¿cuándo? pues después de de las fiestas de carnaval vamos a intensificar con tal el campo de refugiados que nos ha fallado le vamos a retomar en primavera es decir vamos a llegar a fin de curso con refugiados ¿algo me ha gustado de refugiados? siempre llevo alguno a la cartera y siempre aprovecho oye mira ¿por qué no querías hacer este entalgo? o le lees siempre siempre hay cosas que se te van quedando y luego la sensibilidad yo te diría dos cosas una en un sector de alumnado si se ves que hay un progreso en en sus argumentos en lo que dicen en la relación que tienen con otros tú lo vas viendo sobre todo si son grupos pequeños pero también es cierto que puede haber un rechazo con algún sector del alumnado sobre todo yo sé si lo he notado hace años que en aquellas familias donde la crisis se ha cebado más ven a refugiados como un gran competidor como un gran competidor y eso por ejemplo en mi cole se ha visto en algunas aulas sobre todo en secundaria pero claro dices a ver que alumno o que alumna tiene este rechazo al refugiado pues el que está pasando una gran crisis en su casa en su casa entonces es el que va a argumentar que vienen aquí a robarte que es el terrorista que resulta que tienen todas las ayudas lo tienes que lo tienes que manejar ¿cómo? mal lo vas a manejar mal primero porque te vas a sentir mal tú como profe y como ciudadano y como persona y como todo bueno pues lo tienes en clase tienes el problema en clase entonces yo he observado eso así como decía antes que ha habido momentos en los que hemos tenido muchísima población emigrante en el centro y de y de todos los lugares de procedencia eso no se veía ¿cuándo se ha empezado a ver? cuando por eso es por 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 crisis económica ha ido desapareciendo la población emigrante de las aulas porque muchos han regresado a sus países de origen y el que ha quedado en peor situación es el autóctono y ese es el que a veces te hace ese tipo de problema ya peinamos camas y Paulino recordaremos que hace ya un montón de años surgió un problema en la comunidad de Madrid que era el gobierno socialista y había una una representante del gobierno en la comunidad que era una señora Rosa no sé cuánto se llamaba decidieron decidieron llevar a los era un colectivo de gitanos y de inmigrantes a una barriada de Madrid y en la barriada cobró protagonismo un portero de unas viviendas un conserje de un instituto creo que era que vivía allí y y logró movilizar a los vecinos para evitar ese ese reasentamiento bueno el follón que se montó fue terrible lo acusaron de racista y él se defendía diciendo oigan ustedes que son tan buenos y no son racistas llévenles con ustedes que además donde viven ustedes hay más espacio no hay tanto pago está sucediendo algo parecido en Vitoria seguro que lo estáis leyendo un movimiento vecinal que se niega que una familia bueno no sé si son gitanos o mercedos o alguna cosa así sea alojada en unos pisos es una historia que se recuerda existe el Torre de la Vega pasó hace 15 o 20 años si os acordáis con un asentamiento casas que y hubo incluso una campaña con recogida de firmas que la persona de la ciudad y el ayuntamiento que era un ayuntamiento socialista en ese momento sí sí es recurrente anduvo muy perdido eso lo recomiendo es verdad que la convivencia a veces ayuda a nuestros alumnos convivir como nos pasa a nosotros en el zapatón pero a veces no es curioso porque yo a veces me pregunto y con José lo estuve hablando un día que tuvo una como les dejamos hablar porque hablamos pues claro me dijeron unas cosas que que bueno tunden en la miseria yo fui al departamento y le dije José ¿qué hago? ¿qué hago yo ahora con todo lo que me han contado? y encima que había inmigrantes en clase y los inmigrantes dijeron oye que yo soy inmigrante pero tú no tú no yo sí sabes es que es curioso que exista la convivencia y sin embargo tienen pues lo que decimos el sentido común que es que es ese es el sentido dominante y que es el que aprende y aprenden desde pequeños y es difícil luchar contra ellos y entonces yo le preguntaba a José ¿qué hago? ¿qué podemos hacer para luchar contra eso? tener paciencia seguir porque es que trabajar así supongo que eso nos ayuda un poco por lo menos les escuchas por lo menos tenemos la posibilidad de escucharles y tenemos la posibilidad de enseñarles elementos otros elementos de juicio distintos que puede ser como decía antes Benito que pasen pero puede ser que no ¿está muy bien? muchas gracias muchas gracias gracias